Cuéntanos de tus inicios. ¿Qué te animó a explorar la poesía? Creo que la poesía llega a mí para escribirla desde el dolor y desde la felicidad extrema. Creo que cuando uno se enamora y cuando uno sufre, es una manera como un instrumento para poder verbalizar sentimientos que nos ayudan a entenderlos y es una manera de sanación. Yo creo que empezó por ahí mi gusto por la poesía, por poder expresar a lo mejor muchas veces sentimientos inconclusos con ciertas personas o sentimientos de pérdida, de lutos. Y de esa manera empecé a jugar con la palabra y a leer mucho también poesía porque a través de la lectura también uno se inspira para poder expresar lo que uno quiere expresar o lo que se capta en el aire a veces. ¿Qué finalidad tiene la poesía para ti? La poesía como finalidad para mí es como un manantial, es como el amor, como algo que no tiene una finalidad pero que puede tenerla. Es decir, es algo que fluye, que se atrapa, que está ahí y que uno en un momento lo puede captar. A veces uno lo jala como una cuerda a la inspiración para que llegue uno a verbalizar algo. Pero es un flujo, es un flujo de la vida. Es un lenguaje que tiene un ángulo para entender la vida que no todo el mundo comprende. Y la poesía no es para todo el mundo tampoco. Pero a mí me atrapa. ¿Puede la poesía servir como instrumento de sanación? Definitivamente. Para mí eso, ahí empieza mi gusto por la poesía. Como sanación y también a veces yo pienso que como camuflaje de los sentimientos para poder expresar cosas sin que realmente nos puedan a veces como una cirugía entender pragmáticamente lo que queremos decir. A veces eso es una manera de camuflar pero de sacar. Y sí, uno al verbalizar sentimientos definitivamente que hay una sanación, hay una manera de fluir, de fluir y es mejor que se queden sentimientos aún negativos en un papel a que uno los exprese a veces agresivamente. A veces también sirve la sublimación de un sentimiento. Ayuda mucho en eso la poesía. Y también ayuda a veces a la protesta tal vez, como finalidad que hablaba usted hace un momento. A veces la poesía, si bien no tiene una finalidad en sí, puede ayudar a que surjan otro tipo de misiones con la poesía y que sea un punto de reflexión para la sociedad también. ¿Cómo te llega la inspiración? En realidad a veces llega como un ave que está volando y de repente está ahí. Y otras veces uno la busca, uno la busca y redondea hasta encontrar lo que uno quiere decir. A veces hay una previa misión de lo que uno quiere decir y uno busca la inspiración. Y a veces es un momento. Por decir un ejemplo, el otro día mi hija y yo tenemos un código de distintos besos con pestañas y con pestañas de mariposa. Y bueno, ese momento yo pude captarlo en un poema, ¿no? De los besos de mi niña, que son... Que fue un momento. Es la captación de un itinerario cotidiano a veces. Que uno lo ve desde otro ángulo. Es como la poesía de repente llega como un lente. Y entonces uno ve a partir de ese lente un momento que se capta.